Música Bien amigos de EmprendedoresTV.p tu canal por internet vamos a dialogar acerca de un tema que lo llevamos todos los días apuestas, el estrés ¿no es cierto? pero ¿cómo debemos manejarlo? y hay una herramienta bien interesante que es la meditación, la meditación y hoy la doctora Rosario Velázquez Raffo ella es facilitadora en coaching transformacional, viene hoy justamente a contarnos el tema, ¿qué tal? bienvenida gracias Clarinda, muy bien ¿qué hacemos para manejar el estrés? porque el estrés es inevitable, nosotras que estamos en comunicaciones que vivimos agitadamente los emprendedores, que empezamos un negocio estamos con la presión de salir adelante, ¿qué debemos hacer para manejar ese tema? bueno en primer lugar estar presentes ¿qué significa eso? estar consciente de que yo soy quien manejo mis pensamientos y por lo tanto yo manejo mis emociones y si yo estoy consciente de eso entonces va a ser mucho más sencillo poder manejar el estrés o sea que yo manejo o sea que yo manejo o sea que yo manejo y no me manejan exactamente es decir, efectivamente el mundo siempre está muy convulsionado, hay violencia, hay una serie de actividades que nos llenan y nos saturan que justamente es lo que le llamamos el estrés pero de qué manera nosotros podemos tomar el control de eso y en primer lugar es como decía estar presente es decir ¿qué actividad es la que yo voy a realizar en este momento? ¿cuáles son los pensamientos que me van a permitir estar enfocado en hacer esta actividad? ¿qué pensamientos son los que están detrás del pasado? ¿qué puede ser un minuto hacia atrás? ¿lo hice bien? ¿no lo hice bien? ¿pude haber hecho esto? ¿o al futuro? ¿si es que debo dinero? etc. tengo una serie de actividades que hacer no, solamente enfocarme en el presente y de esa manera serenarme y después bueno de algunas pasos que vamos a ver cómo tranquilizarnos, cómo serenarnos entonces vamos a poder hacerlo entonces si yo estoy enfocada en mi presente entonces va a ser mucho más fácil uno, disfrutarlo estar consciente de que efectivamente yo estoy bajo yo estoy en el control de esta actividad y por lo tanto yo también voy a ser consciente de que si viene algún pensamiento que viene del pasado, viene del futuro en un momentito, stop, alto yo me enfoco en esto que estoy haciendo interesante, claro porque si uno se detiene en el pasado lo pasado ya fue ¿de qué nos conviene estar en el pasado? ¿cuál es el siguiente paso? bueno, antes que justamente hablando del pasado Sister Mira, una que estuvo entrevistada aquí también ella decía que el pasado es un cheque ya cobrado el futuro es una orden por cobrar y el presente es un efectivo, el cash entonces de qué manera, si yo quiero tener el cash entonces vivo el presente claro que sí bueno, y la meditación entonces ¿en qué nos ayuda? bueno, la meditación en primer lugar y he traído este ejemplo imaginémonos que nosotros somos así somos puros, somos transparentes somos cristalinos y que aquí están todas las cualidades que nosotros tenemos como seres humanos es más, nosotros hemos nacido así pero muchas veces con los eventos que nos suceden desde pequeños, desde grandes, etc las frustraciones que sentimos las promesas que no nos cumplimos o que no nos cumplen es como que se va cubriendo este brillo entonces dentro de nosotros están todas estas cualidades pero muchas veces no somos conscientes de que tenemos esas cualidades o nos olvidamos en realidad de que tenemos esas cualidades entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ir limpiando esto? justamente con la meditación ¿por qué? porque a través de la meditación yo voy a estar en un estado de conciencia real de todas mis cualidades voy a entrar en conexión con Dios o una divinidad con lo que yo crea si es que no soy católico o cristiano y voy a entrar en esa conexión y voy a descubrir mi propia esencia mis propias cualidades ¿cómo así? necesito solamente a veces hasta un minuto para meditar ¿un minuto bastó? es suficiente un minuto inclusive hay una Brahma Kumaris tiene una página en la cual nosotros podemos visitar esa página y podemos con mucha facilidad poder meditar en un minuto entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? inicialmente si es que estamos en este proceso de estrés y estamos tan agitados entonces lo que podemos hacer en primer lugar es estar sentaditos o parados inhalar tomar tres inhalaciones profundas exhalar y yo puedo visualizar puedo visualizar de que es todo lo que yo estoy inhalando estoy recibiendo todo lo beneficioso todo lo que yo me merezco en este momento porque justamente como yo tengo todas estas cualidades entonces yo merezco también lo mejor de este mundo de esta vida entonces al momento de inhalar estoy recibiendo todo y al momento de exhalar estoy botando todo lo que todas mis frustraciones mis cóleras todo lo que no me ha estado funcionando durante ese momento ¿no? entonces y si este ejercicio lo hacemos en la mañana vamos a empezar a programar todo en forma ordenada y es más yo puedo decir qué cosa es lo que yo voy a hacer ahora por ejemplo yo voy a hacer hoy día voy a ser amable voy a tener una relación armoniosa con las personas que me rodean y es más yo puedo irradiar yo puedo cambiar el ambiente en el cual estoy trabajando claro eso es interesante porque si voy a tener una reunión de negocios y mi día va a ser justamente reuniones importantes qué bueno sería empezar justamente así el día ¿no? y mira y no es una ilusión no es imaginarme porque muchas veces se puede decir no yo me estoy imaginando que esta reunión va a... no simplemente yo visualizo y es más yo ya me estoy viendo en la reunión y estoy ya inclusive estoy viéndome visualizándome cómo es que me está yendo con la persona con la que yo me voy a entrevistar cómo es que por ejemplo yo voy a tener una entrevista en una entidad financiera para conseguir un capital por ejemplo un financiamiento y yo en ese momento puedo visualizar también de que ya estoy obteniéndolo y se da ¿no? y eso es bueno entonces empezamos tres tres minutos tres inhalaciones sí puedo hacerlo sí inhalo y estoy asumiendo de que estoy recibiendo todo lo que es beneficioso para mí ya puede ser amor paz alegría lo que yo quiera al momento de exhalar estoy botando todo lo que no me está sirviendo y en ese momento entro en conexión en conexión empiezo a decir ¿cuáles son mis cualidades? mis cualidades son por ejemplo paz amor alegría y algo que nos puede apoyar muchísimo para poder identificar nuestras cualidades ¿sabes cuál es? el recordar cuando éramos de niños una niña un niño de tres años ¿cómo era? y recordar el momento más feliz en ese momento entonces yo me imagino que estoy saltando que estoy cantando que estoy bailando etcétera entonces ese recuerdo me va a traer a mí ¿y qué me va a traer? felicidad alegría entonces y me acuerdo en ese momento de que esas son mis cualidades perfecto ¿y luego de eso? bueno luego de eso lo que yo voy a hacer es una vez que estoy ya relajado y que estoy en conexión y de ver mis cualidades puedo yo hacer algún ejercicio bien interesante puedo captar qué pensamientos en ese momento me están negativos me están en este momento llegando a mi mente ¿tú sabías de que nosotros tenemos alrededor de 5.000 a 6.000 pensamientos diarios y de los cuales un 1% o 2% son pensamientos positivos y el resto son inútiles entonces te imaginas tú darle la vuelta a eso sería fabuloso y eso es posible a través de la meditación una vez de que nosotros hemos ya logrado estar en conexión saber cuáles son nuestras cualidades lo que vamos a hacer es identificar qué pensamiento negativo o qué pensamientos negativos tengo entonces una vez que yo tengo identificados esos pensamientos negativos voy a ver mis cualidades también entonces con estas cualidades que yo tengo voy a echar por debajo todos estos pensamientos y voy a transformarlos en pensamientos positivos por ejemplo no voy a conseguir este financiamiento pero yo tengo aquí las cualidades de que yo soy una persona disciplinada que soy una persona ahorrativa que soy una persona decidida que soy una persona generadora que soy una persona creativa entonces con estas cualidades que yo tengo efectivamente yo podría ¿de qué manera? yo con mi creatividad yo voy a poder generar este financiamiento yo con mi optimismo sé que voy a también a poder contagiar a las personas para que puedan financiar mi proyecto ¿y el siguiente paso cuál es? bueno y el siguiente paso ya es ya estar consciente y actuar o sea el siguiente paso no es solamente o sea no solamente nos quedamos con la idea sino ya tomar acción es decir después de que yo sé que he elaborado mis pensamientos y sé que ahora tengo conciencia de que puedo transformar estos pensamientos me voy a la acción ¿y de qué manera? trazando objetivos diarios y ahora pero volviendo al tema del ejercicio de la meditación ya tomé exhalé etcétera luego ¿qué bien? ya una vez de que yo ya estoy en conexión como decía y veo mis cualidades y veo mis brillos en ese momento lo que puedo hacer justamente es entrar en conexión con Dios con la divinidad es decir ¿puedo yo en ese momento visualizar que estoy recibiendo de Dios lo que yo necesito? por ejemplo paz alegría armonía felicidad y una vez de que ya estuve en esa conexión ya que puedo hacerlo en un minuto en ese momento ya empiezo a desconectarme ser consciente nuevamente de que estoy aquí presente empezar a escuchar el ruido que está a mi alrededor empezar a mover mis manos a mover mis pies y ahí termino perfecto esto en un minuto lo puedo hacer ya interesante muy bien doctora quiero agradecer su presencia hoy hay que decir también que la doctora Rosario Velasquez nos acompañó es mi hermana lo vengo a contar al final hemos trabajado el tema del taller primer taller de mujeres de éxito que la verdad nos ha generado muchas opiniones muy positivas pidiéndonos el segundo así que vamos a trabajar ya el segundo ¿no es cierto? muy bien quiero agradecer tu presencia hoy y yo estoy practicando la meditación te diré que no lo hago todos los días a veces me gana el tiempo pero las veces que lo he hecho después de la charla que tuvimos de taller mujeres de éxito me sentí muy bien me sentí muy bien no testimonio de eso realmente me sentí con mucha energía me sentí vital como necesitaba estar y como creo que todos debemos estar porque el estrés es algo está allí nos acompaña ¿no es cierto? pero creo que hacemos bien en conocer estas técnicas para poder manejarlo adecuadamente muchas gracias gracias gracias